Todo el mundo bailando carragas con Imael, venga La tina que yo tenía se fue pa' la capital De nada me dio quererla pues no quiso regresar La tina que yo tenía se fue pa' la capital De nada me dio quererla pues no quiso regresar Se fue pa' pasar unos días y quedó de un familiar Pero también a mi China se la trajo la ciudad Se fue pa' pasar unos días y quedó de un familiar Pero también a mi China se la trajo la ciudad Bien, bien Imael, bien, bien, bien La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá El sello pa' mis adentro César no va a regresar Y eso es lo que pasa siempre con todas las que se van El sello pa' mis adentro César no va a regresar Y eso es lo que pasa siempre con todas las que se van Dejo la vaca, el burro, la venena y el maizal Dejo también mi cariño porque danse en Bogotá Dejo la vaca, el burro, la venena y el maizal Dejo también mi cariño porque danse en Bogotá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo la he visto cuando vuelva por acá Me imagino yo a mi China pregunto que irá a cambiar Porque también yo la he visto cuando vuelve por acá Se pinta de arriba abajo, se pone no sé qué más Cambiándole el camino y hasta en la forma de hablar Me imagino yo a mi China preguntando que será Eso es que ya van a mi China preguntando que será Me imagino yo a mi China preguntando que será Eso es que ya van a mi China preguntando que será Que soqueña maravé pa' más amor